Amigo, si tienes alguna pregunta para alguna de nosotras, hazla en nuestro canal de YouTube, como comentario en algún vídeo, y, si no sé es posible, te la responderé en vídeo quien desees que te conteste. Amigo, gracias, y siempre adelante con la fe. Flos Marie Flos Marie Flos Marie Flos Marie Gracias por ver el video.